¡Un, dos! Para ti Para ti ¡Felicidades! 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 Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo todo conmigo No sé si después del amanecer Vamos a sentir que se nos va a hacer No hay que pensar en su poder No me digas como tú, sabes que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Es una piedra que nos irá A la luz de un radio prometedor Y lo que no está en su poder No me digas de ser de no No me digas a lo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Todo lo que ves es lo que soy No me digas más de lo que voy No, 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 no No, 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 no No sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo todo hoy Y no sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma fe Vamos a esperar y suponer No me pidas cosas que no sé Y yo no sé No sé dónde vamos a parar Esos van a buscar y prometer Que no pides algo de lo que Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que haces el tiempo Y yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a manos No me pidas lo que haces Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Qué pasó de aquí? No me pidas lo que haces Yo no sé si pasamos al sofá No me pidas lo que me contigo Que no me pidas lo que haces Y yo no sé si siempre No me pidas lo que haces Y yo no sé si fuera el sueño Si se acabó el mundo, yo no sé si soy para ti Si si ya es para mí, si lleguemos a manos un lado Yo no sé mañana, yo no sé mañana El resto de aquí Esta vida es igual que un libro, cada tóquil es un día divino Nos tratemos de correr, de andar, nosotros sabemos mismos Que vamos a pasar a llevar, yo no sé mañana A los amigos se pasan real Yo no sé mañana A los amigos se pasan real A los amigos se pasan real Nos están pidiendo el puño de tierra